...la documentación y que por algún motivo u otro no han cobrado todavía, pero finalmente se decidió que el próximo 3 de agosto ya una gran parte de esos docentes, suplentes que tuvieron un cargo allá por el mes de marzo, tienen la posibilidad de ya que el próximo 3 de agosto tengan en sus cuentas justamente los salarios. Estamos con Daniela González, justamente de Secretaría Administrativa del Ministerio de Educación, para que nos cuente cómo está marchando la situación con relación a este tema. Daniela, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge Pereira para Canal 35, los saluda. Hola, buen día, Jorge. Bueno, la verdad es que veíamos con muchísimo, digamos, positivo, al ver ya una parte por lo menos de la gente, de suplentes, que va a cobrar el próximo 3 de agosto. Bueno, sí, te cuento un poquito, Jorge, y de paso, bueno, declaro que han sido más de 3.000 los expedientes. Sí, bueno. Bueno, nosotros desde que iniciamos nuestra gestión hemos trabajado en poner activo el pago para las designaciones de interinatos y suplencias adeudadas desde el mes de marzo. Incluiría, digamos, los expedientes de marzo, abril, marzo, inclusive junio. Sí. Hemos trabajado hasta junio, con los expedientes hasta junio. Estos pagos retroactivos se van a pagar junto con el mes de julio, que el mes de julio tiene, además, el incremento pactado del 6%. Nosotros, de los expedientes que hemos trabajado, de que ya pasaron a la DPI, al Departamento Provincial de Informática, de ahí hemos obtenido una planilla, un padrón, con el detalle de las personas que están incluidas con el establecimiento y el cargo. Ese padrón, los docentes se pueden fijar ahí, en ese padrón. Si no se encuentran en el padrón, ahí hemos dejado un número telefónico, que es de mis secretarias, para que puedan hacer la consulta o el reclamo de los que no se encuentran. Pero también te aclaro, Jorge, de que hemos trabajado hasta los expedientes del mes de junio, porque nos están llamando mucho por expedientes que se inician en julio. Sí. Y nosotros hemos trabajado en junio y ahora estamos trabajando con julio para una complementaria. Pero hemos incluido hasta los que se han trabajado, los que se han iniciado en junio. Daniela, me llega un mensajito de texto al canal también, de que son muchos los llamados y están permanentemente ocupados. ¿Son muchos los docentes que no aparecen en esa lista? No, yo te aclaro. Por eso quería aclararte, Jorge, porque están llamando, bueno, hemos puesto un solo teléfono, porque por ahí hacen llamados o hacen consulta en otra oficina y no les saben informar o la información es errónea. Por eso he pedido que sea el teléfono de mi secretaria, que ella está al tanto de todo este movimiento. El tema es que sí llaman, pero llaman también por consulta de expedientes de julio. Ah, claro, los últimos meses. El porcentaje, claro, es del último mes. Por eso yo quería aclarar que se ha trabajado hasta junio. No es que no se siga trabajando con los otros, sino que van a entrar en complementario los siguientes. Claro. Bueno, estos de junio pueden haber casos que estamos, de las consultas que han hecho, te podría decir, ni un 10% son de expedientes anteriores. Porque nosotros los estamos tratando porque tienen probablemente algún problema en la documentación. Entonces, tampoco es que no se vayan a pagar, sino que estamos localizando a los directores de esos docentes para que nos traigan la documentación que está faltando. Y entrarían, sí, en complementario. Pero son muy pocos, muy pocos del porcentaje que hemos atendido de llamadas, es muy pocos que no han entrado de meses anteriores. Daniela, tengo un mensajito de una docente suplente que se hizo cargo del cargo en el mes de marzo. Y no aparece en la lista. Sí. ¿Cuál puede ser...? Ya, ya. Son muy pocos los que nos aparecen de meses anteriores. Por eso yo les pido el número, no quiero que informen más. Entonces, por eso les pido que dejen el número. Nosotros nos rastreamos, vemos cuál es el caso puntual de por qué no se procesó, para darle una respuesta certera. Porque el problema que hay es que si preguntan en otra oficina, yo los entiendo perfectamente, los docentes, porque entiendo su situación. Tampoco es que no se les vaya a pagar, sino que van a entrar en una complementaria. Pero necesito que ellos nos dejen su número. Nosotros ver el problema y darles una respuesta certera de lo que pasó. Con relación al coro, los docentes suplentes hace antiguamente había que esperar muchísimo tiempo para poder justamente obtener ese sueldo, ese salario. Sin duda, el trabajo de usted ha permitido a aquellos que antes o oportunamente seguramente usted escuchó que duraban hasta cuatro o cinco meses para poder cobrar. ¿Hoy ese tiempo se ha cortado bastante, Daniela? Sí, 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 sí. Porque en realidad, todos los expedientes que van entrando, que son alrededor de 150, 200 por día, estos ya se están trabajando con normalidad. Entonces, inclusive, una vez que ya salgamos de todo, que va a ser ahora, vamos a seguir con otros temas pendientes, pero que ya no sea hecho. Pero el tema es ese, que ya van a ustedes, con el trabajo de ustedes, va a tratar de cortar aquel, porque, como digo, había que esperar muchísimo tiempo en cobrar. Hoy ese tiempo se va a cortar bastante, gracias al trabajo que vienen haciendo ustedes hoy. Sí, 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 sí. Ya sacándonos todo este cúmulo de expedientes, ya tenemos que trabajar con normalidad. O sea, mes que toman la posición del cargo, el mes siguiente que lo cobre. Una consulta que también nos ha llegado al canal, Daniela, y tiene que ver cómo es el trabajo, cómo se le comunica, por ejemplo, al docente suplente de que tiene que enviar un CBU. ¿Se hace a través de un correo o directamente de un WhatsApp? Porque nos llegó un WhatsApp donde decían que le pedían el número de CBU, pero por ese sistema. Sí. Primero que en esa oficina no deberían pedirlo. Yo sí he tomado conocimiento de que había CBU que no eran legibles, que sería ya en el momento de la carga, entonces sería en el momento en que el liquidador carga la novedad. Sí. Entonces, como zona alta, por eso se está cargando el CBU. Entonces, en esos casos yo he pedido que avisen a los directores que el director se ponga en contacto con el docente y en eso que a través del director no puede ser a través de un número de celular ni a través de una persona en particular que le llame a un docente en particular. Tiene que ser a través del director. La última, Daniela, ya para ir finalizando, este sueldo también viene incluido el 6% que estaban previstos justamente para este mes. Sí, 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 con el 6% pactado por el mes de julio. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Sin duda era una noticia que estaban esperando la cantidad de suplentes que habían adoptado cargo y bueno, no tenían por ahí a lo mejor la respuesta más rápida, digamos, de cuánto cobraba. Sí, Jorge. Si ya con esto ya estarían solucionando para 3.000 docentes el problema. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Daniela. Gracias a vos, Jorge. Listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Daniela González, justamente, Secretaría de Financiera.